Oye mi canción, tierna melodía, que vengo a cantarte hasta tu ventana, dulce amada mía. En ellas habrás, mi cielo adorado, que te extraño mucho, mucho pero mucho, no estando a tu lado. La noche me inspiró para cantarte, y tú, mi grande amor, para adorarte. Me despido ya, arrullando tu alma, que duermas tranquila, vida de mi vida, tu sueño con calma. ¿Contenta, mija? Feliz, papá. Mira nomás, cuánta gente vino a su fiesta, no le falta nada, nada. Con un padre como tú, ¿qué más puedo desear? Así me gusta, mija, que esté contenta y que no le falte nada. Oye, ¿vinieron todos los invitados? A todos los que tú invitaste, yo creo que sí, ¿o qué? ¿Te falta alguien? No, 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 no falta nadie. Ajá. La noche me inspiró para cantarte, y tú, mi grande amor, para adorarte, Me despido ya, arrullando tu alma, que duermas tranquila, vida de mi vida, tu sueño con calma, que duermas. Mi amor. Navarro. A你们持pa a ser de ti dengue, Jesús, ¿inonces no, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!